Comenzamos ahora sí esta segunda parte de hecho en Mendoza con una firma que crece desde hace muchos años en este rubro. Bazar y artículos de limpieza además de descartable. Red Globo en el departamento de las Heras. Hemos traído vasos, copas, platos que se vende mucho ahora en esta fecha. Y bueno, después todo lo que es bazar, todo lo que es plástico en general para las casas, pero para esta fecha en especial, copas. Tenemos una linda variedad como para arrancar. Tenemos para ahora equipos de mate que están espectaculares. Vienen con, son los que tengo acá atrás, hay de muchos modelos. Vienen con azucarera, con hérovera, el mate, hay termos, hay reposeras para el verano, hay heladeras en distintos tamaños de plástico y de tergopol. Hay vasos plásticos, platos plásticos. En bazar seguimos con la línea clásica de bazar. Hay moldes para torcas, hay bandejas de distinto tamaño para el horno, hay ollas, ollas las básicas de aluminio en distintos tamaños. De chiquititas, para una persona o dos, hasta en la olla de 100 litros. O sea que tenemos bastante variedad ahí. Los manteles por metro son un clásico acá del globo. Hay tipo buble o tipo plástico. Tenés 20, 30 modelos siempre distintos como para poder elegir en mantelería. Bueno, tenemos madera para el asado, para la pizza, para las picadas, para todo lo que es en una casa o en un negocio. También para poder cortar carne, poder cortar verdura. Tenemos las tablas plásticas también, porque ahora las que más se usan son las plásticas. Las de madera se usan mucho para picar y para la casa, para la carne. Hay algo en cuchillo, cuchillería artesanal de Tandil, que ha quedado algo, pero ahora para estas fiestas llega más cantidad. Llega tenedor, cuchillo, vainas, en lo que es cuchillería. Descartables seguimos manejando la línea bastante amplia que tenemos en bolsas, bandejas, cajas, papel, rollos de faquinar. Todo lo que es papelería para casa, el papel higiénico, el papel para limpiar los vidrios, el papel de cocina. Tenemos el frasco de dulce, el que más se vende, el frasco de 360 de dulce, y que también se usa mucho para vaso, para los eventos. Sí, sí, se usa, aparte es barato y no se rompe. Entonces se usa muchísimo el pack de frasco, que sale muy económico y se lo lleva mucho la gente para eventos, para fiestas. Para las fiestas familiares o fiestas más grandes. Y andan muy bien. Y todo lo que es frascos para envasado, para la salsa, para el tomate, para el durazno. También tenemos toda esa línea bastante amplia. Hay como 8 o 10 variedades en frasco. Más chiquitos, más grandes. El de 3 litros, el de litro y medio. Andan muy muy bien. Tenemos horario corrido, que eso por ahí le puede parecer importante a la gente, que estamos de 8.30 a 20 horas. Seguimos apostando a estar abierto la siesta para dar un mejor servicio. Recordamos a nuestros clientes que estamos vía WhatsApp. Se pueden comunicar con nosotros. Le vamos a contactar cualquier inquietud, mandarle fotos de producto, precio. Y también tenemos el envío a domicilio. La vía clásica, nos llaman, se lo llevamos para llegar al cliente más rápido. Así que no se olviden, estamos con el WhatsApp y los envíos. ¡Gracias!